¡Qué mala suerte! ya va a saltar madrina gracias madrina no pasa nada madrina me puedes grabar la barra fija aunque no se vea bien desde ahí bueno creo que puedo pasar yo la barra fija es la de los chicos la de los chicos pero no pasa nada porque puedo ir yo ahora voy yo, ya le doy yo, madrina fijaos en la barra fija si les sale bien es muy espectacular bien ya le doy 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 bravo bravo ya le doy 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 Gracias.